¡Hola! ¿Cómo están? Aquí Lucky Recon y sean bienvenidos a Tácticas de 1 contra 1 Episodio 2. El día de hoy pues vamos a ver tácticas de movimientos, armas, mejoras en Onix. Ok, estas tácticas te van a servir bastante en 1 contra 1 en este mapa, así que comencemos. Lo primero que tenemos que hacer es preocuparnos por ganar el Over que se encuentra ubicado en la parte de arriba del mapa, exactamente en el centro, que se puede llegar de distintas formas como llegando desde verde, que pues vendría siendo el camino que se encuentra del lado izquierdo si estás en base roja o del lado derecho si estás en base azul. Bien, únicamente tienes que correr por la orilla y pues bueno, puedes llegar de una forma fácil y sencilla al Over Shield. Pero también podemos encontrar el lado amarillo que se encuentra ubicado al lado derecho de la base roja o del lado izquierdo de la base azul. Es parecido al camino verde pero pues ya cada quien decidirá qué camino usar en el primer duelo. Pero obvio hay un tip extra en este mapa. Como en todos los mapas encontramos un lado rojo y un lado azul, desafortunadamente para el lado azul el rojo tiene ventaja. ¿Por qué? Pues bueno, podemos encontrar una tercera forma para llegar al Over Shield. Y pues bueno, es la siguiente. Únicamente tienes que correr de frente e intentar acceder al Over Shield antes que tu enemigo. Y como puedes notar, pues agarras posición sobre el jugador, logras tomar el Over Shield y puedes ganar el primer golpe. Así que veamos estas jugadas desde otro punto en cámara lenta. Podemos ver que corre y bueno, en el aire empieza a sprintar y alcanza a dar un brinco el cual te ayuda a llegar al medio del mapa. Y pues bueno, tener ventaja de tiempo obviamente sobre tu rival. Y pues bueno, aquí únicamente tienes que intentar no caerte y pues bueno, caminar hacia atrás para ganar el Over Shield. Bueno, pues ahora pasemos con las armas que se encuentran en este mapa. En el lado verde encontramos en la parte de arriba el Storm Rifle, que es un arma bastante eficaz contra el enemigo porque bueno, con la nueva actualización matas demasiado rápido. En las orillas encontramos dos granas de plasma de cada lado. Y pues bueno, en la parte de abajo de verde encontramos un aguijoneador que pues bueno, como todos lo conocen ya es demasiado poderosa esta arma. Y pues bueno, en las orillas también encontramos una carabina y pues bueno, antes de llegar a verde encontramos una DMR. De lado de amarillo encontramos en la parte superior dos granadas Forerunner, las cuales te van a ayudar bastante a bajar en un Over Shield. Y pues bueno, antes de llegar a amarillo encontramos un rifle de luz y abajo de amarillo un Supresor. Pero el arma que para mi gusto es la más importante en este mapa, pues vendría siendo la Shotgun Forerunner que se encuentra en el centro del mapa, abajo. Y pues bien amigos, una vez sabiendo todo esto, lo que te recomiendo más en este mapa es jugar toda la parte de arriba. El que domina la parte de arriba tiene una gran ventaja sobre su enemigo. Y pues bueno amigos, los respawns son bastante simples y bastante predecibles en este mapa. La mayor parte del tiempo aparecen en la parte ya sea abajo de rojo o abajo de azul. En este caso, como pueden ver, aparecen abajo de azul y pues bueno. También es muy importante amigos que estén arriba para estar dominando el tiempo del Over Shield y todo esto. Recuerden que el Over Shield aparece cada dos minutos, así que tienes que estar pendiente del tiempo para que pues bueno, tengas una ventaja mayor sobre tu enemigo. Otra estrategia muy útil para este mapa es subir en esta viga. Y pues bueno, así puedes sacar de onda tu enemigo como lo hice yo en este Wami War. Y pues bueno, el tipo no sabía de dónde salir. Y pues bueno amigos, aquí les voy a mostrar nuevamente que los respawns son muy sencillos y que pues aparecen normalmente en la base de abajo. Ya sea azul o roja, en este caso aparece nuevamente también en azul. Y pues bien amigos, si te gustó este video por favor comenta, dale like para saber que te gustó y suscríbete. Recuerda que mi nombre es Lucky Recon y pues bueno, esperen el capítulo número 3 de Tácticas de 1 contra 1. Así que pues bueno, mi nombre es Lucky Recon y nos vemos en el próximo video. Bye. Fin del juego, victoria.